Bienvenidos a Yohanmon Games. Hoy os traigo Half-Life 2 y el juego va a estar gratis durante unos días en Steam. Os dejaré un enlace en la descripción por si os lo queréis descargar y empezamos. ¡Manos a la obra, señor Freeman! ¡Manos a la obra! No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. No te he visto subir. Ya voy por el tercer traslado este año. No importa cuántas veces me traslade, nunca consigo adaptarme. Bueno. Fin del trayecto. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente proporcionada por nuestros benefactores. Me enorgullece llamar a Ciudad 17 mi hogar. Así que ya habéis venido para quedaros... ¿Y solo ibais vosotros en ese tren? Vale, ya me voy, hijo. Bienvenidos a Ciudad 17. Un lugar. Muérete, mira, 10, 6, 5. Tú, ¿qué haces? Ven conmigo. Un momento. Entra aquí. ¿A dónde me llevas? Venga, muérete. ¿A dónde me llevas? Vamos. Detectame una señal, 647. Quieto. Quieto, mi hogar. Bienvenidos. Detectores de la ciudadela amablemente. Tú, ciudadano, veis. Os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración... Bien, no necesito. Entra. Necesito ayuda con este. No, está bien. Atrás. Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto. Ahora. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Eh, siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... Mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freemann! Pensaba que me avisarían. Sí. Y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney. ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Eh... Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubra. Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hice acayarte! Coge el aspecto opportuno. Suprimir nuestro ciclo retroommen.... beep eigentlich können. RAAA- –¡Recoge lo que has tirado! …due las que comentan en un puesto innecesario. Preguntas online de lo que tengo que hacer, un buen contenido ! He dicho que recobas la lata Ahora tirad a la basura ¿Veredicto de resistencia? De acuerdo, puede ser Último aviso A decirle a los voluntarios para servir al ejército de los servicios generales del T-94-322 Quisiera aliviar la ansiedad que subyace a vuestros Atrás, ahora Antes de intentar contestar todas las preguntas no expresadas En primer lugar, tengamos la cuenta que Por primera vez en la historia de la especie La inmortalidad está a nuestro alcance Este simple hecho tiene una importante repercusión Necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades genéricas Además de planificar y reflexionar Algo que se opone a aquello para lo que estamos moralmente programados En momentos como este Me ayuda a recordarme a mí mismo que nuestro verdadero enemigo Es el instinto El instinto fue nuestra madre El instinto fue nuestra madre ¡Suscríbete! 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 el día en que sepamos controlarnos. Hay que estar desfallecido para hacer cola por esta bazofia. Y soy conocedor de que ese día de transformación está de cerca. ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! Considerado oportuno suprimir nuestro ciclo reproductivo. Atentamente, un ciudadano preocupado. Gracias por escribir, ciudadano preocupado. Tu pregunta está relacionada con las cosas que tú has construido. Los temores de la especie. También intupe unas preguntas no formuladas. ¿Saben nuestros benefactores qué es lo que más nos conviene? ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad? ¿Desactivarán el campo de supresión para que podamos volver a reducirnos? Quisiera ampliar la ansiedad y suciafe a nuestras primordiales, antes de intentar contestar todas las preguntas no expresadas. En primer lugar, tengamos en cuenta que, por primera vez, la historia de la especie. La humanidad está a nuestro alcance. Este simple hecho tiene una importante repercusión. Necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades genéticas. Además de planificar y reflexionar algo que se opone a aquello para lo que estamos neuralmente programados. El instinto fue nuestra madre al principio de la especie. El instinto fue nuestra madre al principio de la especie. ¿Por qué la había hecho? ¿Por qué la vivencia? ...considerado, no describir nuestro fin... ...de la mente, un salado de la mente... ...gracias por escribir, ciudadano de Europa... ...tu pregunta es la nacionalidad... ¡Quieto! 6-0-3, allá en aquelto... ...el video de la catástrofe, 19-19-19-19... ...y sus grazas y los temores del futuro de la especie... ...pensé que era un poli... ...es de los nuestros... ...saben nuestros benefactores qué es lo que más nos conviene... ...qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad... ...míralos ahí abajo... ...te dije que vendrían a por nosotros después... ...espero que esta gente te equivoques... ...¿Eras tú quien llamaba? ...ni siquiera sabía que quedaba una puerta... ...que subyace a vuestras preocupaciones... ...antes de intentar contestar a todas las preguntas no expresadas... ...en primer lugar, tengamos en cuenta que... ...la primera vez en la historia de la especie... ...la inmortalidad está a nuestro alcance... ...este simple hecho tiene una importante repercusión... ...necesitamos replantearnos radicalmente nuestras necesidades genéticas... ...a lo más de planificar y reflexionar... ...algo que se opone a aquello para lo que estamos naturalmente programados... ...en momentos como ese, me ayuda a recordarme a mí mismo... ...que nuestro verdadero enemigo es... ...el instinto fue nuestra madre al principio de la especie... ...el instinto nos mimó y protegió durante los meses... ¡Oh no! Ahora sí que se ha olvidado... ...cocinábamos al fuego de una precaria hoguera... ...y nos asustaban las sombras que treparon por las paredes de la cabana... ...pero el instinto tiene una hermana genial inseparable... ...la superstición... ...el instinto se une inextricablemente a los impulsos irracionales... ...y hoy apreciamos su verdadera naturaleza... ...el instinto es consciente de... ...su irrelevancia... ...y al igual que una bestia acorralada... ...no se rendirá sin una lucha sangrienta... ...el instinto desea herir de muerte a nuestra especie... ...el instinto crea opresores y nos ordena sublevarnos contra ellos... ...según el instinto lo desconocido es una amenaza... ...no una oportunidad... ...el instinto con astucia y el secreto nos hace involucionar... ...y nos aleja del progreso... ...el instinto por lo tanto debe ser erradicado... ...debemos luchar contra él con un día siguientes... ...comenzando con la necesidad humana más básica... ...la reproducción... ...debemos agradecer a nuestros benefactores... ...la tregua ante esta fuerza irresistible... ...le han dado a un territorio... ...y han exorcizado nuestros demonios... ...nos han dado la fortaleza que no hubiéramos conseguido... ...esto no tiene niñas matar... ...ahora sí que están entrando... ...nos han dado propósito... ...nos han orientado hacia las estrellas... ...nos puedo asegurar que el campo de su presión... ...se desactivará el día... ...en que sepamos... ...en marcha... ...ya no aguanto más... ...todo va a salir bien... ...todo va a salir bien... ...¿qué vamos a hacer? ...ya pensaremos algo... ...que sería la transformación... ...que está de cerca... ...¿cuándo va a terminar todo esto? ...no te preocupes... ...por favor... ...no pasa nada... ...poseeré una carta que recibí... ...estimado... ...por qué la alianza... ...ha considerado... ...por no... ...suprimir nuestro ciclo reproductivo... ...atentamente... ...un ciudadano preocupado... ...gracias por escribir... ...ciudadano preocupado... ...tu pregunta está relacionada... ...asistencia... ...hierta... 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 ...las esperanzas... ...los temores... ...no podrás ver... ...atención residentes... ...se ha detectado un error... ...de recuento en el bloque... ...la colaboración... ...con protección civil... ...permite una recompensa... ...de racionamiento completo... ...escuento... ...PT inconsciente... ...Invalida... ...no hay convención... ...eh... tú... ...aquí... ...hacia el tejado... ...no hay tiempo que perder... ¡Sие! ¡Sabe que pueda! Atención, que todos los ciudadanos del sobre-regidencial acudan a las condiciones de inspección. Sujeta a lugar, loquíste a... ¡Una! ¡Puede el camino, sube el camino, sus pies! ¡Una! ¡Los juntos! ¡Nos en manos! Adiós a los ciudadanos, la no colaboración será sancionada con la permanente reúdica. ¡No nos fue el efecto! Bueno, pues hasta aquí. Gracias por ver el vídeo.